¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani! ¡Hola alumnos y alumnas! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos al resumen de hoy! Asegratura Valores, un mar de emociones, aprendizaje esperado, pone en práctica estrategias para experimentar bienestar a pesar de circunstancias adversas. Vamos a realizar una actividad para desarrollar el tema de hoy. Vas a necesitar el siguiente material, un bote de plástico chico con tapa, brillantina, diamantina y agua. Ahora pon mucha atención a esta situación. Estás como en un mar de calma. Tranquilo descansando, de repente alguien llega e interrumpe tu tranquilidad y te sobresaltas. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué puedes hacer para recuperar la calma? En clases anteriores aprendimos que las emociones nos ayudan o nos obstaculizan en las decisiones que tomamos y las acciones que emprendemos. Por eso es importante aprender de ellas. Para aprender un poco más sobre lo que es el bienestar físico y emocional, lee el siguiente cuento. Es acerca de una tortuga muy especial que tenía problemas en la escuela y como otra tortuga mayor le ayudó a encontrar esa calma que necesitaba para tener bienestar. Consulta el link de la descripción para que puedas leer el cuento. ¿Qué te pareció el cuento? ¿Bonito? ¿Y cierto? ¿Te identificaste con la tortuga muchas veces? Hay días que estamos enojados y queremos gritar, pero también hay veces que estamos tranquilos y serenos y en nuestra mente surgen ideas maravillosas que nos permiten actuar y tomar decisiones que nos ayudan para aprender de estos dos estados de nuestra mente. Vamos a hacer un frasco de las emociones. ¿Tienes tu botella de agua y la brillantina? También podemos agregarle un poco de jabón. Primero vamos a agregar la brillantina al agua y cerrar muy bien la botella. Dejemos que la brillantina esté hasta el fondo. Ahora vamos a agitar la botella más fuerte y a tratar de ver a través de ella. No verás nada, solo puntetos de brillantina flotando en la botella. Así tu mente cuando está en calma se ve transparente y está todo quieto dentro de ella. Puedes ver las cosas de una forma que te es más fácil tomar decisiones y actuar de manera que te ayude. En cambio, al igual que cuando la botella está agitada, nuestra mente se nubla sin permitir ver con claridad y nos puede llevar a tomar decisiones poco acertadas y que pueden llegar a obstaculizarnos. La mente genera pensamientos y emociones. A veces estamos tristes, a veces estamos enojados. Esta es la técnica de la tortuga. Stop. Detente. Alto. Respira. Piensa. ¿Cómo te sientes? ¿Qué problema tengo? Actúa. Esta técnica de la tortuga nos va a ayudar a llegar a la calma. Primero me detengo. Segundo respiro. Tercero reconozco. Cuarto acepto. El reto de hoy consiste en que dibujes dos situaciones que hayas experimentado en tu vida. Una en la que hayas actuado con la mente de un mar en calma y otra como una tormenta en un bote de brillantina. Describe brevemente cómo te fue en cada una de estas situaciones y cuál consideras que te dio mejor resultado. Comparte esta experiencia con alguien en tu casa. Asignatura Artes. Titiriteando o aprendizaje esperado. Utiliza la forma y el color de manera intencional en la representación de personajes ficticios. Analiza y responde las siguientes preguntas que son de temas que ya hemos visto. ¿En qué te ayuda la forma y el color para la recreación del personaje? ¿Crees que reconocer las características del personaje ayudan a su recreación? ¿Conoces la diferencia entre marioneta y títere? ¿Cómo es un títere? Te voy a ayudar a resolver estos cuestionamientos. Cuando leemos alguna historia que no tiene ilustraciones, utilizamos nuestra imaginación para recrear a los personajes y paisajes de esa historia. Para ello, es necesario leer con atención las características que te va dando el autor. En el caso de los personajes, ponemos atención cuando mencionan la forma de su cuerpo, de su nariz, de sus brazos, vestimenta, color de piel, de ojos, cabello, humor y personalidad. Pero si queremos recrear a los personajes en algo tangible, que podamos tocar, como en una marioneta o títere, lo primero que tendríamos que hacer es un boceto o borrador, trazos generales de acuerdo a las características del autor. Vamos a realizar un pequeño ejercicio para que tengas una idea de cómo se realiza un boceto o borrador. Por favor, toma una hoja blanca y tus colores. A continuación, haré la descripción de un personaje. El personaje es una niña de 9 años, muy alegre y extrovertida. Es de estatura baja y robusta, de tez blanca y cabello ondulado, color negro intenso, que deja que el viento lo despeine. Tiene cara redonda y unos ojos negros grandes y redondos y grandes cejas delgadas. Siempre se le ve con un vestido largo, que se mueve de un lado a otro, al compás de sus altos. Imagina qué color de vestido crees que le guste usar según su personalidad. ¿Te imaginas al personaje? La forma del cuerpo, ojos, cabello, los colores. Ahora, sobre tu hoja blanca, dibuja a ese personaje con las características que describimos. ¿Tu dibujo se parece al personaje que imaginaste o crees que podrías mejorarlo? Es importante realizar un borrador antes de comenzar a confeccionar el títere, para tener una idea de cómo te va a quedar. Además, tendrás la posibilidad de pulir o corregir de una manera más sencilla las formas que le diste a su físico, sus rasgos, hasta que sea lo más cercano al personaje descrito. Recuerda que este es un buen momento para probar los colores que vas a ocupar, los cuales dependen de lo que quieras transmitir o qué color te funcione más. Por ejemplo, en esta actividad te pedimos que coloreras el vestido de acuerdo a la personalidad del personaje, pero en otro supuesto tal vez la escenografía es con tonos oscuros y quieres que el títere contraste, entonces ocuparás colores claros o llamativos. Asignatura Geografía Las coordenadas geográficas El día de hoy veremos el tema de las coordenadas geográficas. En clases anteriores hablamos de las Siete Maravillas del Mundo Moderno, Chichen Itza, Cristo Redentor, Gran Muralla China, Coliseo Romano, Machu Picchu y Petra. Ahora que sabes cuáles son, sabes en dónde están, te explico. Aquí en México está Chichen Itza, el Coliseo está en Roma en Italia, el Cristo Redentor en Río de Janeiro en Brasil, el Tak Mahal está en la India, en la ciudad de Agra, Machu Picchu está en Perú y Petra se encuentra en Jordania. Gustaría saber en qué lugar del mapa puedes localizarlas y saber exactamente en qué parte del mundo se encuentran. Las coordenadas geográficas sirven para localizar lugares en el planeta Tierra. Para ello es necesario conocer la latitud y la longitud. Recuerda que cuando hablamos del ecuador estamos haciendo referencia a la línea ecuatorial, que es parte del círculo imaginario que divide a la Tierra en el hemisferio norte y el hemisferio sur, y esa línea imaginaria se encuentra a la misma distancia de los polos geográficos del polo norte y polo sur, y el paralelo que pasa por un punto cualquiera es otra línea imaginaria paralela a la línea ecuatorial y se expresa en grados del 0 al 90. El siguiente planisferio identifica en qué país se encuentra el Coliseo Romano, ya que te comenté que está en Italia, específicamente en Roma, primeramente ubica a Italia. Ahora, para saber en qué coordenadas está Roma, es necesario identificar la latitud, sabiendo que el ecuador es 0, tomando como base el ecuador hacia el norte, los paralelos van hasta 90 grados, y lo mismo pasa del ecuador hacia el sur. La longitud tiene que ver con los meridianos si están marcados verticalmente. Del polo norte al polo sur, el principal es como te dije el de Greenwich, o 0, dividiendo a la Tierra en este y oeste. A partir del meridiano 0, hay 180 grados al este y 180 grados al oeste. Recuerda que la Tierra está dividida en cuatro partes, norte, sur, este y oeste. En algunos mapas aparecen los paralelos y los meridianos. Con base en ellos podemos identificar las coordenadas geográficas de un lugar específico. En esos cuatro cuadrantes, para conocer las coordenadas geográficas de Roma, debemos identificarla en el mapa, y después medir la intersección del paralelo y el meridiano, en donde está para después determinar cuántos grados está el norte o al sur en la latitud, y cuántos grados en este u oeste de longitud. Entonces Roma se ubica a 44 grados de latitud norte y 12 grados de longitud este. Llegó la hora de poner en práctica lo que aprendiste. Corrobora que las coordenadas geográficas de los países, en los que se encuentran las maravillas del mundo moderno, que se muestran a continuación, están correctas. Mérida está en 20 grados latitud norte y aproximadamente 89 grados longitud oeste. Las coordenadas geográficas de Agra son 27 grados latitud norte y aproximadamente 78 grados longitud este. Río de Janeiro está aproximadamente en 22 grados latitud sur y 43 grados longitud oeste. El reto de hoy, en la página 31 de tu libro de texto de quinto año, trata de obtener las coordenadas de los países que vienen ahí. Después de haber practicado, te invito a sacar las coordenadas geográficas de algún lugar al que te gustaría ir. No olvides hacer uso también de tu atlas. Asignatura Ciencias Naturales Aguas con los kilos de más aprendizaje esperado describe causas y consecuencias del sobrepeso y de la obesidad y su prevención mediante una dieta correcta, el consumo de agua simple potable y la actividad física. Las cosas que comemos los mexicanos y la cantidad en que lo hacemos están provocando en el país problemas de sobrepeso y obesidad, ya que el 70% de los adultos mexicanos tienen sobrepeso u obesidad, el alto consumo de bebidas azucaradas y alimentos chatarra. El entorno está condicionando lo que las personas comen y beben. El sobrepeso y la obesidad son un problema de salud que hoy veremos en esta clase. El sobrepeso y la obesidad son una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Aunque el sobrepeso es un problema de salud causado por diversos factores, los principales son los siguientes. Un aumento en la ingensa de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasa. Poca actividad física debido al sedentarismo de muchas actividades cotidianas. Cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo económico, tecnológico y cultural. El sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo para padecer enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, enfermedades del corazón, diabetes, trastornos del aparato locomotor, algunos tipos de cáncer, resistencia a la insulina y efectos psicológicos. Si no cambiamos nuestros hábitos alimenticios, es muy probable que lleguemos a padecer sobrepeso u obesidad. Es momento de poner en práctica lo que aprendimos sobre el plato del bien comer y la jarra del buen beber. Y no olvidar hacer ejercicio. El reto de hoy. Para el reto de hoy, elabora carteles o dibujos para comunicar las causas y consecuencias del sobrepeso y la obesidad, así como algunas acciones para evitar estas enfermedades. Colócalas en lugares visibles de tu casa y comparte con tu familia y seres queridos la información. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. Hasta la próxima.